¿Qué es lo que explican siempre en el primer tema de lengua de todos los libros de todo el mundo? Siempre lo mismo que se aburren y ponen a hacer lo primero. O, leelo. ¿Qué pone? ¿Y luego? No, los factores. Los factores. Que, igual ya, a veces no me acuerdo de las cosas. Factores de la comunicación. Tú, para comunicarte, necesitas varias cosas. Necesitas una misión. Si nadie dice nada, no hay mensaje. Alguien tiene que hablar, ¿no? ¿O no? ¿Hace falta un receptor? ¿O no hace falta un receptor? Para que haya comunicación se hace falta un receptor. Si yo escribo un libro y nadie lo lee, ¿hay comunicación o no? No sé. No sé. Cuando se cae un árbol en medio del bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿suena o no suena? Mmm. ¿Y cómo sabe que suena si nadie lo escucha? Si no le dice nada, te quedas mirando, no hay mensaje. Tienes que decir algo. Mensaje es lo que se transmite. Te quiero mucho. Por ejemplo. Ese mensaje tiene que ir por algún lado. Puede ir por el Shader WhatsApp. O puede ir por el aire. Ahora el mensaje que yo estoy dando va por el aire. Y el que lo escuche luego el vídeo va por internet. Un código. ¿Qué es un código? Hemos quedado en que la A es A y no es otra cosa. Si estamos todos de acuerdo nos podemos comunicar así, ¿no? Tiene otro idioma, pues no falla la comunicación. ¿Por qué? Porque el código no coincide. Y luego está lo que lo rodea. Lo que lo rodea al mensaje, al contexto. Que influye en la comunicación. ¿Vale? Por ejemplo, si yo voy por la calle y tú me ves con un banco de la alcalde, así. Y yo digo, he robado un banco. He robado un banco. Un banco de ahí del ayuntamiento que está ahí en la calle me lo llevo a mi casa. Y si me hago una bolsa llena de dinero y digo, he robado un banco, pues he robado mi caja o cualquiera de esos. ¿Vale? Entonces, ahí viene la definición. ¿Quién la quiere leer? Emisor. Que yo no sé. Vale. Receptor. Persona. ¿Por qué tiene que ser una persona? Pues si yo... ¿Le vas a dar un tono y solo un perro? Sí, no, bueno, pero... ¿Un perro, ¿entendés? Claro. Si yo hago un pro de inteligencia artificial que habla con el emisor? Es el programa. Ahí, de persona, nada. Yo vendo un programa de que emite mensajes, pero hay una persona que tiene que escribir el mensaje. Es una persona. Bueno. Y el mensaje va a desvígido a otra persona. Bueno. Y si lo hace el programa solo, genera el mensaje solo, ¿quién va a generar un mensaje? ¿Es una persona que ha configurado el programa? En el caso del programa, ¿no? ¿Es una persona? No, no. Bueno. Si yo te digo... José Antonio, tráeme la calculadora. Vale. Yo... Pero si el ordenador está programado, y ve la calculadora lejos y la quiere, y te dice eso, y lo crea el mismo el mensaje, yo no creo el mensaje. Yo solo he dado las reglas. Para crearlo. Es como si a ti te dice que los mensajes que tú das, los creó el que creó el español. No. A ti te han dado las reglas y tú las usas. El programa hace lo mismo. Tiene unas reglas y las usas. Entonces, ¿quién emite el mensaje? ¿El que ha hecho el español o yo? Yo. Yo emite las reglas. Entonces, ¿el ordenador es emisor o es el que ha hecho el programa? Ajá. Problemas filosóficos. ¿El receptor? ¿El que recibe el mensaje? ¿El mensaje? ¿Pero qué pone? Leérmelo. Es que yo no... ¿El elemento que recibe la información y la interpreta? ¿Puede ser individual o colectivo? Vale. ¿Receptor colectivo? Pues si yo escribo un libro, lo valen un montón de gente. O nadie. ¿Y el mensaje qué? ¿Qué información que se transmite? ¿La comprensión del texto por parte del texto? ¿Qué quiere tener en cuenta? ¿Además, el contenido propio, las situaciones que se reducen? ¿Qué quiere decir eso? Que para que el resto lo entienda, tiene que entender el código, tiene que tener acceso al canal y tiene que entender según el contexto. ¿El código? ¿Qué es? ¿Qué es el código? Hombre, claro. Yo hablo español y tu ingles, no vamos a entender. Usamos lenguajes de los gestos. ¿Y el canal? ¿Cuál es el canal? Es el medio físico. Hola. Hola. Es el medio físico, o artificial, porque es el medio físico, puede ser un medio físico natural, pero hay un medio físico natural, o un medio físico natural. o las ondas, cualquier cosa. ¿Y el contexto? ¿La situación en la que se desarrolla el acto de comunicación? Todo lo que rodea el acto de comunicación. ¿Vale? No es lo mismo que yo diga, te quiero. Yo digo, te quiero. Si estamos en un bar, y vamos a tomar un café, y yo digo, te quiero, que quiere un té. Pero si yo estoy con mi novia, y le digo, te quiero, es que la quiero a ella. O sea, también. A mí depende del contexto. Bueno, pues para cada factor de la comunicación hay una función del lenguaje. Dice aquí. Que la que se refiere al contexto es la función representativa. Es decir, si tú quieres decir algo, de lo que rodea el mensaje. ¿Qué rodea el mensaje? Esto es una Coca-Cola. Estoy representando algo de fuera del contexto. No tiene nada que ver conmigo, ni con nada. Esto es una Coca-Cola. Se acabó. He dicho algo. Que es cierto, pues la función representativa. Represento partes de la realidad con el lenguaje. Pero hay veces que me interesa decir cómo me siento. Eso está centrado en el emisor. ¿Cómo se siente el emisor? Esa es la función expresiva. Por ejemplo, un poema. En un poema tú no vas a decir esto es una Coca-Cola, esto es un boli. Vete a tu casa y cómete un bollo. Un poema se espera que el emisor exprese su sentimiento. ¿Vale? Luego, si está centrado en el receptor, apelativa. Apelar a algo o a alguien es llamar a alguien a que haga algo. Quillo estudia. Forma verbal por imperativo. Quillo estudia. Ven aquí. Vete para allá. Entonces, ¿qué quiere? Que el receptor haga algo. Las arengas de las películas. ¿Usted es lo que es una arenga, no? Antes de la batalla final, el capitán, el jefe, el que sea, habla con los soldables. Dice, vamos a ganar, no hay que... O sea, es función apelativa. Quiere afectar a lo que hace el receptor. 1, 2, 3, si afecta al canal, es fática. Esta es muy rara. ¿Cuándo se usa la función fática? Para comprobar si el canal está abierto o no está abierto. Por ejemplo, si yo estoy... ¿Hola? ¿Sí? ¿Estás ahí o no? ¿Sí? El doble clic de WhatsApp es función fática. Identifica algo sobre el canal. O sea, el canal está abierto, el mensaje se ha mandado y además la otra persona lo ha leído. En internet esto es... Que el canal está abierto. Que yo me preocupe sobre el canal. ¿Estás ahí? Oye, que te escucha muy flojo. El canal está regular nada más. Habla más fuerte o habla más claro. Es función fática. Que es muy poco común pero de vez cuando se pone. ¿Y yo? Si quieres afectar el mensaje la función es la función pon aquí poética. Tú te preocupas solo de que el mensaje sea bonito. ¿Vale? Pero si yo digo ven acá de 10000 la mejor del mundo entero estoy haciendo el mensaje más bonito para que la gente venga. ¿Vale? Y luego la que se preocupa del código es la metalingüística que es preciosa. La función metalingüística cuando uso el lenguaje para hablar del propio lenguaje. Yo ahora mismo estoy usando la función metalingüística porque estoy hablando estoy usando el español para hablar del español. Entonces en los libros de lenguaje todo funciona metalingüística. Habla sobre lo mismo. Como cuando hay una película dentro de una película. Un rodaje dentro de un rodaje. Aquí estamos hablando de lengua dentro de la lengua. ¡Qué cosa más rara! Como son los lingüistas. ¡Qué cosa más rara! ¡Gracias! ¡Gracias!